A partir de los datos arrojados por el Censo del DANE, realizado en el año 2018, el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio CER presentó los resultados del índice de pobreza multidimensional, los cuales corresponden a las condiciones que presentan actualmente los 32 municipios del Magdalena Medio y el distrito de Barranca Bermeja. A partir de ese indicador encontramos que en Magdalena Medio tenemos un 45,3% de índice de pobreza multidimensional, lo que es una cifra muy alta en comparación con la cifra del ámbito nacional, que prácticamente la duplica, incluso desde los departamentos. De estas cifras, el municipio que tuvo el porcentaje más alto es Tiquicio con 73% y el que tiene menor porcentaje es Barranca Bermeja con el 26,4%. Eso indica que Barranca Bermeja se convierte en el municipio que más desarrollo tiene y más acceso a estos servicios. De acuerdo con el estudio, el 45,3% de los hogares en la región se encuentran en condición de pobreza multidimensional. Barranca Bermeja, Puerto Triunfo y San Alberto son los tres municipios con menor incidencia de pobreza en la región. Y hay que resaltar el hecho de que Barranca se ha esforzado porque haya más oportunidades para que la gente pueda acceder a educación básica y primaria, pues el tema del transporte escolar y el tema de becas universitarias. Estos dos cosas son muy importantes para generar igualdad de oportunidades y obviamente avanzar en que este indicador genere aún más desarrollo. También el municipio se convierte en un polo de desarrollo económico que le presta servicios a los municipios aledaños. Entonces es muy importante avanzar en el tema de integración regional. Con respecto a los municipios del Magdalena Medio, con el índice de pobreza multidimensional más alto, Tiquicio, Norosí y Arenal son los territorios que presentan grandes brechas de desigualdad originadas por la falta de acceso a servicios básicos como la educación, la energía y el agua potable.